Estamos en el tercer bloque de Mejor de Mañana, listos para hacer una entrevista internacional. Porque nuestros próximos invitados son de Ecuador y nos visitan aquí en Mendoza por un evento muy importante sobre arquitectura sustentable, bioecológica. Le damos la bienvenida a Grace Almedia y a su hija, Pedro Almedia, arquitecta, diseñador. Bienvenido chicos. Que acaban de llegar a Mendoza, apenas hace unas horas. Acabamos de la madrugada de llegar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos bien. Nos dormimos de más, pero está bien. Los hemos agarrado cansados, pero por suerte pudieron hacerse el tiempito para venir acá a nuestro programa y contarnos sobre este congreso que se va a estar llevando a cabo. Que cuenta un poquito lo que es la bioecología, pero aplicada a la arquitectura. Qué interesante esto. Sí, bueno, en realidad, más allá que la arquitectura, estamos hablando de temas bastante completos, integrales. Porque yo pienso que el arquitecto, en un momento dado de mi vida, yo me pregunté, es que la arquitectura es todo, y no, no lo es todo, es condiciones de vida, no es calidad de vida en forma general. Entonces, poco a poco fui integrando todo el resto, digamos, de ramas que hacen la vida del ser humano y hemos creado esto que ahora le llamamos ecobiosistemas autosustentables. ¿Y cómo funciona? De donde la arquitectura forma parte también. ¿Y cómo actúa la arquitectura para formar parte de este sistema sustentable? Claro, lo importante aquí es comprender que la arquitectura es el sitio de vida de los seres humanos y donde debe este sitio aportar para su salud física, mental, espiritual, emocional. Entonces, es una arquitectura particular en la cual primero nos vinculamos con las energías de los sitios, luego con la geografía y el paisaje y el clima de la zona también, y luego tratamos de aplicarla para que sincronice con ella de una forma, con materiales naturales, con las formas, de tal manera también porque la construcción es una de las más contaminantes. Exactamente, la actividad constructora es muy alta. Entonces, tratamos de crear el menor impacto posible utilizando materiales locales, explotando de una forma responsable justamente. En este momento se abren mucho las ramas también de la utilización de materiales reciclados, de muchas maneras. Entonces, y luego cuidamos también porque el ambiente interno y externo de la casa siempre sean en cordancia con el medio ambiente. Entonces, aplicamos la permacultura, por ejemplo. En los campos que corren es fundamental que todas las actividades, y lo más impensado, la arquitectura, tomen conciencia del impacto que generan en el medio ambiente. Y no solamente la parte estética, como bien decías, Grace, sino también la construcción en sí, los elementos y cómo influye a la persona, porque por ahí se dejan de lado esos aspectos o la gente común no sabe que hasta psicológicamente te influye el espacio donde habitás, los colores, las dimensiones y demás. Es muy amplio, es muy abarcativo el tema de la construcción. Sí, y además incluimos en este caso ya el principio de que la casa no lo es todo, sino también su medio para la supervivencia, digamos, de esta manera y para la autorrealización del ser humano. Entonces, en este momento incluimos la permacultura o agriculturas alternativas también, en la cual entramos al diseño permacultural que ya constituye una zonificación, sea de una casa pequeña, para que se vuelva autónoma, autosuficiente, o hasta una bio-ecoregión, que es lo que yo llamo, bio-ecoregión, en la cual podemos ya generar mucho más nivel de autosustentabilidad que cuando estamos en una simple casa. Entonces, hacemos, sean barrios sustentables o autosustentables, hacemos pueblos autosustentables o bio-ecoregiones autosustentables, que poco según la escala en la que estemos. 27 y 28 de junio es este congreso, ¿con qué se van a encontrar las personas que asistan? Y copado el dato, ¿es gratuito? Sí, es un evento gratuito, tenemos dos eventos, el primero es el 23 y el 24. Ah, bien, perfecto. Ese va a ser en el Templo del Vino en San Martín. Ah, ya, mañana arranca. Ajá, empieza mañana, es importante que la gente sepa que esto es de acceso público, lo que nos interesa es que esto llegue a la mayor cantidad de gente, el segundo evento es el 27 y el 28. Bien. En el Congreso Ángel Bustero, aquí en Mendoza. Sí, en la carretera. En la ciudad. Es de acceso público, la gente con lo que se va a topar es con… Es un conjunto de temas y de información que es lo que hace que un sistema autosustentable sea posible. Entonces, es importante comprender todos los aspectos en los cuales se abarca el desarrollo humano. Entonces, necesitamos desarrollo económico, político, educación, alimentación, arquitectura, construcción, una cantidad de temas que hacen que la vida del ser humano sea posible y se vaya desarrollando. ¿Cierto? Entonces, estos temas son los que abarcamos con el fin de proyectarnos hacia un eco-biosistema autosustentable. Que eso ya les puede explicar más a detalle lo que es mi mamá. Pero es una charla interdisciplinaria. O sea, pueden asistir desde estudiantes, profesores, autoridades quizás de los diferentes municipios, ¿no? Exactamente. Para tomar esas herramientas y aplicarlas a sus diferentes comunas. Sí, esa es la intención. De todas maneras, yo pienso que aquí ya hay un ejemplo de la empresa, ¿no? J.D.M. Desarrollos, que ha tomado la iniciativa para trabajar con la institución pública. Bien. Que es importantísimo esta colaboración, esta voluntad pública de abrirse a trabajar con la ciudadanía. Que eso ya es lo que llamamos el tema de la co-gobernanza o la gobernanza participativa. Bien. Que es otro de los temas que también tomamos en este sistema, eco-biosistema. Y poder juntos, ¿no es cierto?, planificar ya una Mendoza, un San Martín, ¿no es cierto?, con mucho más lazo con el medio ambiente, con la gente que vive. Y de alguna manera sin depender ya tanto de afuera. Sabiendo, apreciando todos los recursos locales que se tienen. Por supuesto. A todo nivel, los recursos que se tengan, ¿no es cierto?, construir algo juntos. De tal manera que en tiempos como los que estamos viviendo actuales, que viven muchas amenazas de todo nivel, tengamos ya una especie de sistema que nos permita responder esas necesidades. Así, yo digo muchas veces, así al mundo se caiga afuera, ¿no? Es decir, nosotros. Y esto empieza desde la parte individual, yo como persona, ¿no es cierto? Con tu casa. Sí, exactamente. Un eco-biosistema sustentable se construye desde primero el ser humano. O sea, el ser humano tiene que llegar a un nivel de conciencia, de autonomía, ¿no es cierto?, personal. Sí. Él construye una familia al mismo nivel, luego construye entre familias, ¿no es cierto?, un colectivo, luego una comunidad, luego un pueblo, una ciudad y luego una región. Están estudiando, ¿seguro? Esa es la idea. Hablamos de arquitectura y también de diseño. Desde el diseño, ¿cuál es la orientación o cómo está vista la sustentabilidad? Dentro de lo que es el evento que vamos a presentar, hablo de lo que es la fabricación digital y la tecnología como herramientas y como puertas hacia la autosustentabilidad. En el sentido de que la fabricación digital hoy, ¿qué es eso? Es impresión 3D, escortes láser, todo lo que implica estas máquinas que construyen cosas, que fabrican cosas. Y hoy en día la tecnología ha avanzado a tal punto que podemos tener una impresora 3D en nuestra casa por 200 dólares, ¿no es cierto? Y eso nos da acceso de producción. Aquí lo que se impulsa dentro de lo que es la fabricación de objetos, en el caso del diseño, es que nos convirtamos en productores, pasemos de ser consumidores a ser productores. En ese sentido, la dinámica económica de una urbe, de una ciudad, cambia totalmente cuando cambiamos de ser consumidores a ser productores. Entonces se activan una serie de cuestiones como fuentes de trabajo, como el hecho de que ya no necesito tanto dinero para comprar eso que estoy yo fabricando, ¿no es cierto? Muy interesante el tema, es súper amplio, hay tanto para charlar, pero bueno, esta es la información que van a poder acceder, ¿no? Todos los que visiten este evento tan bonito, vamos a volver a recordar con las imágenes en pantalla, las fechas, horario, lugares y demás, para que los que estén interesados puedan asistir. Sabemos que mañana 23 y 24 arranca por allí, ¿dónde era la locación, el sitio? En el Centro del Vino. Y después, 27 y 28, se trasladan al Centro de Congresos, allí en el Auditorio Ángel Bustelo. El acceso es gratuito, es libre para quienes quieran asistir, se tienen que inscribir, es con cupos limitados o directamente van y al evento. Sí, bueno, hay un código QR disponible. ¿Y dónde está el código QR? ¿Dónde lo pueden encontrar? En la página web. En la página web. Muy bien, en la página web. Claro, tenemos ahí el machete humano, creo que nos va soplando. Muy bien, muchas gracias. Y si no, pues tendrá que asistir a las 9 y cuarto de la mañana para inscribirse. Perfecto. Que empieza a las 9 y media hasta las 4 de la tarde. Bueno chicos, que sea con todos los éxitos, les agradecemos esta visita. Y bueno, a no perdérselo, así tienen la invitación. Gracias. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes también. Es verdad, que disfruten, hay lugares, bellísimos, te digo, ustedes que son apasionados de la arquitectura, el diseño, se van a ir maravillados. Sí, es hermoso. Tenemos sitios muy bonitos acá. Qué gusto. Bueno, que disfruten. Muchas gracias.